Música Yo nací aquí en la ciudad de México en 1992 Me acuerdo mucho de que mi abuelo cuando yo estaba en casa de ellos Me ponía discos, estos grandotes, acetato A mí me encantaba Yo iba a la casa de mis abuelos prácticamente a que mi abuelo me pusiera discos Y yo era bastante feliz, curioseando Y creo que en buena medida esa curiosidad ha sido la culpable de varias cosas que me han pasado en la vida Sobre todo de estar ahorita aquí Me encanta la fotografía, escribir, dibujar no se diga Y creo que es parte también de esta búsqueda Me gusta saber lo que pasa a mi alrededor Y no solo saber qué es lo que pasa, sino quedármelo un poco Yo entré a Boca 9 La verdad es que me gustaba Es una parte muy padre de explorar las ciencias puras, las ciencias exactas Y sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta que la misma escuela ofrecía otras cosas Entre ellas los talleres culturales Me escribía una lectura en voz alta, declamación y oratorio Los daba el mismo maestro Pero de todas formas, fue mi primer contacto con este tipo de actividades Cuando llegó con sus primeros escritos Pues yo empecé a ojearlo, lo chequé Levanté la mirada y le dije Bueno, esto es mucha literatura darky Como muchos jóvenes, lo oscuro, las sombras, asuntos vampirescos O a veces, digamos, sus poemas eran continentales, hablaban de todo Pero había oficio Había oficio, había gusto por hacerlo Y había esa disposición de sentarse a escribir Yo reconocí ahí ya a un escritor empezando Pero a un escritor Descubrí la belleza que puede esconderse en las palabras Y la belleza que puede esconderse en las formas Vivimos en un mundo donde los objetivos y el objetivo se mezcla Y a veces se pierde el contorno entre uno y otro Pero lo interesante es que estamos nosotros para darle valor Siempre buscando otra perspectiva Como bueno, si aquí de este lado es de noche Y bueno, del otro lado es día Le gusta cultivarse de manera integral Le gusta escribir, le gusta leer De diferentes temas, de historia, de arte En este caso, bueno, pues de arquitectura no se diga Pero también le gusta la ciencia y la tecnología Y lo comenta, investiga Se percibe ese gusto por ir más allá Por dar siempre un extra Y no limitarse Me dieron un folleto Que hablaba sobre la precia Y nos invitaban a hacer el currículum A presentarnos En ese transcurso Tuve la fortuna de participar en varios concursos De politécnico y algunos de afuera De cuento, de poesía Él, este, su primer concurso de poesía Fue un caso, lo voy a decir, extraordinario Que un chico en su primer concurso Estando él en segundo semestre Participe en el concurso interpolitécnico de poesía Y gana el primer lugar Fue un caso extraordinario Justo antes de salir de la vocacional Me mandó a hablar la maestra Graciana Y me dice, ¿sabes qué? Tienes que entrar Y cuando ya va como mes y medio O dos meses aquí Un día llaman a la casa Que va a ser la premiación de la precia Y que te invitan y no sé qué Llega la edecana y me dice Párate, ¿tú sigues? Y empiezan a anunciar No, pues, ganador de la precia De excelencia académica Fulano de tal Pues no me la podía creer Así como te digo No me la podía creer Me temblaban las piernas Estaba así de que No sabía si carcajearme Y llegué después aquí a la escuela Y lo interesante es que uno llega aquí Y pues ya, este Como cualquier cosa, ¿no? Es lo padre de haber estado En el poli luego en la una Y digo, fue una forma muy padre Muy agradable De cerrar un ciclo Así es como lo veo Como la manera en que yo Terminé la vocacional Bueno, la familia es Es siempre nuestro Nuestro lugar inmediato Yo creo que es lo que podemos Llamar realmente nuestro lugar En mi caso Creo que les debo bastante En el sentido de que De que las locuras Que luego cometo Les tienen paciencia, ¿no? Incluso a veces las animan Cuando yo estaba en secundaria Y les dije ¿Sabes qué? Quiero aprender a tocar piano Me dijeron Pues órale Te apoyamos, ¿no? Y cuando les dije ¿Sabes qué? ¿Quieres estudiar arquitectura? Me dijeron Adelante Haz lo que quieres hacer Pero hazlo, ¿no? La verdad hay muchas cosas Que yo sí admiro de él Esa entrega Esa pasión Esa solidaridad Y dando aquí el ejemplo A sus hermanos Y pues grandes satisfacciones Para su mamá Y para mí, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Es mi hijo Y a veces casi nos hace Llorar de alegría, la verdad 19 años Con muchas ganas de vivir Con muchas ganas de experimentar Y con el corazón grande Y dispuesto a dar mucho Estuve la fortuna De tener un excelente maestro de física El doctor Amet Secur Que, entre otras cosas Me enseñó que lo importante Más allá de lo que haces Es que lo hagas con amor Con compasión Que te entregues realmente Por lo que haces Más allá de lo que haces